Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo la dictadura opresora de Daniel Ortega, 18 obispos, sacerdotes y seminaristas se encuentran injustamente encarcelados, víctimas de un régimen que viola los derechos humanos. En las últimas semanas de 2023 y los primeros días de 2024, Monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, fue detenido de manera arbitraria, sumándose a la lista de numerosos individuos privados de libertad, sin evidencia de delitos. Este actuar autoritario refleja el temor del régimen Ortega Murillo a enfrentar la valentía del pueblo nicaragüense. Ya son 18 los obispos, sacerdotes y seminaristas presos políticos en Nicaragua. En las últimas semanas de 2023 y los primeros días de 2024, el régimen detuvo de forma arbitraria a Monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna en el Caribe Norte, el pasado 20 de diciembre, y le siguieron los encarcelamientos de 13 párrocos y 3 seminaristas. Todos ellos se suman a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, preso político desde agosto de 2022. Antes, el régimen mantuvo presos a 12 sacerdotes, que en octubre del año pasado fueron desterrados y enviados al Vaticano. En las últimas semanas, aumentaron a 18 los religiosos encarcelados de manera arbitraria por el régimen. Estamos hablando de dos obispos, 13 sacerdotes y 3 seminaristas. ¿A qué atribuís esta ola de represión en este momento? Bueno, yo creo que la persecución de la dictadura Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica no ha cesado. De hecho, el año 2023 fue un año catalogado como el más sanguinario, porque en este quinquenio que lleva el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida de estar recopilando toda la información y sistematizándola, es en el que más hemos notado agresiones, persecuciones y todo tipo de asedio en contra de la Iglesia, sumando 307 agresiones sin meter otros ataques y prohibiciones como las que ocurrieron en Semana Santa y las que también se cometieron en el Día de los Difuntos. La crueldad de este régimen criminal no se limita a las fronteras nicaragüenses. Un atentado a balazos fue perpetrado contra dos opositores del régimen que residían en Costa Rica. Este lamentable suceso tuvo lugar después de que exiliados nicaragüenses protestaran en Costa Rica contra el régimen de Ortega, exigiendo la liberación de los presos políticos y religiosos en Nicaragua. Este hecho deja en evidencia que el régimen hace lo que sea para eliminar a sus enemigos. Así fueron trasladados el opositor y exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, quienes resultaron gravemente heridos luego que sujetos desconocidos atentaron en su contra en la calle de la Amargura en San Pedro de Montes de Oca, en San José, Costa Rica. Maldonado, quien es originario de Ginotepe Carazo y se encuentra exiliado desde julio del 2018 en Costa Rica, fue víctima de un nuevo atentado. Según medios costarricenses, la pareja que viajaba en un automóvil era perseguida por dos hombres en moto que los acribillaron mientras transitaban por la vía principal de San Pedro. Los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana en plena vía pública. La Cruz Roja Costarricense confirmó que un hombre y una mujer resultaron heridos de gravedad, con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Los exiliados nicaragüenses fueron trasladados en estado crítico al Hospital Calderón Guardia. El régimen sandinista suma a 119 personas en condición de presos y presas políticas, sin justificación ni delitos cometidos. Estos líderes criminales los mantienen en celdas de castigo, sin acceso a medicinas y en desprotección total. Los tratan como criminales sanguinarios cuando lo único que han hecho es oponerse a pertenecer y apoyar a un régimen asesino, opresor y criminal. El mecanismo para el reconocimiento de presos políticos actualizó la lista de reos de conciencia, la cual asciende a 119 personas detenidas en el contexto de la crisis política en Nicaragua iniciada en abril de 2018. De las 119 personas reconocidas como presas políticas, 19 son mujeres y 100 son hombres. El informe especifica que en la lista actualizada de reos políticos incluyen a 10 opositores detenidos previo a 2018. Del total de prisioneros políticos, 16 pertenecen a la tercera edad que se encuentran, privados de libertad y en condiciones inhumanas, sin que se les respeten los derechos humanos. El documento destaca que entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023, periodo que abarca el presente informe, se registraron 43 detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, de las cuales 13 personas fueron liberadas. Se destaca en el informe la aprehensión de sacerdotes, un obispo y tres seminaristas, quienes fueron secuestrados por la sancionada policía sandinista en los últimos días del año 2023. Y en otras noticias no menos importantes, fue incautada una tonelada de cocaína procedente del país centroamericano que iba dirigida a Rusia. La droga fue descubierta al realizar una inspección a un container proveniente de Nicaragua. Aún no se conocen los nombres de los responsables, pero es más que evidente que el régimen de Ortega tiene las manos metidas en este asunto. Las fuerzas de seguridad rusas requisaron en el puerto de San Petersburgo un alijo de más de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua, informó hoy el Servicio Federal de Aduanas. Las drogas fueron detectadas durante la inspección de un contenedor que llegó desde Nicaragua. Los análisis confirmaron que la droga era cocaína, señala el comunicado oficial. Los contrabandistas escondieron mil briquetas de polvo blanco comprimido en la parte superior del módulo de carga. Según los servicios aduaneros, el precio del alijo en el mercado negro supera los 11 mil millones de rublos, es decir, unos 120 millones de dólares. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.